Los sueños de las hadas Había una vez, un hada, que sin saber cómo, apareció en la clase Montessori de Willow House. Los niños estaban jugando en la clase. De repente, Rex escuchó algunos ruidos en una caja de juguetes. ¡Escuchad! ¿Qué es ese ruido? preguntó Rex asombrado. ¡Un hada! estaba aturdida y parecía necesitar ayuda. Claramente estaba en el mejor lugar. Simon tenía curiosidad. Se preguntaba de dónde vendría el hada. ¿De dónde vienes? preguntó Simon. No recuerdo. No sé por qué estoy aquí, dijo el hada preocupada. El hada se dio cuenta de que había olvidado ciertas habilidades como volar. Entonces, los niños aportaron con sus conocimientos para ayudar al hada a recuperar sus habilidades. Cada uno de ellos le enseñaría cómo convertirse en un hada feliz de nuevo. Ana, con su paciencia, le mostró los movimientos con los brazos para ejercitar sus alas y después de varios intentos, el hada logró volar. ¡Hurra! Los niños exclamaron. Pero el hada aún estaba un poco triste y necesitaba comer para coger energía. En esta clase hay excelentes cocineros, así que Emma y Lio comenzaron a preparar deliciosas tortitas con chocolate y helado para todos. ¡Mmm! ¡Delicioso! El hada estaba mejorando con tanta amabilidad a su alrededor. Marco propuso una fiesta de disfraces y música para animar al hada y pasar un rato divertido cantando y bailando. El hada estaba feliz de la acogida de los niños. Pronto recobró la memoria. Regresó a su país agradeciendo todo el amor y la ayuda de cada uno de los niños. En agradecimiento, ella otorgó hacer un sueño realidad a cada uno de ellos. Cuando el hada se fue, los niños estaban tristes pero al mismo tiempo felices y orgullosos de ellos por ayudar al hada a regresar a casa. La poderosa magia de la perseverancia, la unión y la generosidad que hace realidad los sueños. El sueño de los sueños Once upon a time, there was a fairy that, without knowing how, ended up in the Montessori class of Glow House. The children were playing in the class. Suddenly, Regres heard some noises in a toy box. Listen, what is that noise? said Regres, amazed. It was a fairy. She was stunned and she seems to need help. Certainly, she was in the best place. Simon was curious. He was wondering where the fairy came from. Where do you come from? Simon asked. I can remember, said the worried fairy. The fairy realized that she had forgotten some skills like flying. Then, all the children collaborate to help the fairy regain her skills. Each of them would teach her how to become a happy fairy again. Anna, with her patient, shoot her the movements with her arms to exercise the winds. And after several attempts, the fairy managed to fly. Hooray! The children exclaimed. The fairy was a little bit down. She needed to eat to get energy. In this room, there are excellent chefs. So, Emma and Leo started to prepare some delicious pancakes with chocolate and ice cream for everyone. Mmm, delicious! The fairy was getting better with so much kindness around her. Marco proposed to have a costume and music party to cheer the fairy up and have a fun time together singing and dancing. The fairy was happy to welcome the children. She soon regained her memory. She returned to her country, thanking all the love and help from each of the children. In gratitude, she grant a dream to each of them. When the fairy was won, the children were sad but also happy and proud of them for helping the fairy to be back home. The powerful magic of perseverance, union and generosity that makes dreams come true.